Dile tú Diferente Tú a mí me dejaste Porque soy pa' un veré mamita Tú a mí me dejaste Porque no me busco la paca bebé Tú a mí me dejaste No por falta de caricias Y por su dinero Tú te me fuiste con él Dile a él Con un billete de 20 Que se cuela en tu mente Que te erice la piel Con un billete de 100 Que te robe el sentido Llevándote a París Y que te haga venir Con un billete de mil No, no, no Él no podrá No, no, no Reemplazar Con el dinero El amor que yo te di Por eso mami Vete, vete y dile así Con un billete de 20 Que se cuela en tu mente Que te erice la piel Con un billete de 100 Que te robe el sentido Llevándote a París Y que te haga venir Con un billete de mil Dile que te compré Los momentos de pasión Y por tus gemidos Que te pagué un millón Lo que tú y yo vivimos No se compara con dinero Ni crédito ni efectivo Son bastante pa' un te quiero Dile que se iguale a mí Con su dinero Con un billete de 20 Para ver si con eso Puedes comprar un te quiero Con un billete de 100 Con un billete Mira con uno de 20 Con un billete de 20 Que te haga la oferta correcta Para ver si tú eres fiel Con un billete de 100 Pero pongo en duda Que pueda satisfacerte Con un billete de 20 Y que te erice la piel Como lo hice yo Con un billete de 100 Dile tú Diferente Va a seguir Así no Con su dinero No se va a poder No se va a poder Aunque tenga una fortuna Yo te lo aseguro Que eso no se va a poder Con su dinero No se va a poder No se va a poder No se va a poder Podrán llevarte a París Pero para gozar Tienes que llamarme a mí Con su dinero No se va a poder No se va a poder Es tratar de igualarme También imitarme Pero tendrá que ceder Con su dinero No se va a poder No se va a poder Porque yo planté bandera Tengo la guerra ganada Con esa mujer Con su dinero No se va a poder No se va a poder Dile tú Yo y yo Tranquilo No se va a poder 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 No se va a poder